Esta tarde fueron presentadas dos personas por presuntamente participar en las protestas y provocar un incendio en el mercado de la colonia Zacamil en Mexicanos el pasado lunes. Los detenidos son Claudia Verónica Rodríguez Escobar de 36 años y Juan Carlos Díaz de 39. Sabemos de que participaron algunos miembros de estructuras delincuenciales de la zona y obviamente pues también personas que colaboran con ellos. Entonces, aunque en este caso no va a investigación por pertenecer a estas estructuras, pero sí hay implicadas personas, miembros de estas estructuras. Las dos personas presentadas acá son miembros de pandillas. Entendemos de que son personas que colaboran con estas estructuras. Ambos serán presentados ante los juzgados de paz en las próximas horas, donde deberán responder por los delitos de daños, desórdenes públicos y resistencia. Puede ir quizás en unos tres o cinco años, dependiendo de cuánto sea la pena de cada uno de estos, o en el final si se le acumulan los tres delitos o si alguno de ellos no lo vayan a tomar en consideración dentro del proceso. La policía informó que las investigaciones continúan, por lo que se esperan más capturas en las próximas horas. Nancy Barahona para Tele2.